El invitado enigmático, Pollo, a ver, tengo un juego, espero que esta vez no me lo descubran enseguida como la otra vez. Me tienen que decir quién es el invitado en el móvil en el día de hoy. Así que para eso lo voy a hacer hablar. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Positio? ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Bueno, espero en algún momento darte el pase, ¿no? Me encantaría mucho mandar el saludito a Sandrita Volgi, a todo el equipo de ahí, Positio. No, ustedes están diciendo que es Marcelo Bonelli, yo no quiero que sea Marcelo Bonelli, a ver, hable un poquito más, hable un poquito más. Bueno, la verdad que me pone muy feliz, Positio querido, yo la verdad que te veo siempre con Juliana, la verdad que me pone muy feliz. ¿Es rico? Nos alegrás toda la mañana, a mí, a todos los argentinos, es algo maravilloso. No, no es Mauricio Macri, yo quiero saber si adivinan ahora, ¿quién es? A ver, soy yo, pero soy yo, Pollo. ¡Mariano! ¡Pero quién fue ayer! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mariano? ¿Qué haces, pedazo de genio? Me vuelvo loco. Pero mirá lo que es Santiago, me vuelvo loco, la facha que tiene. Pero tiene un copo parecido al mío, todo me vuelvo loco. Qué grande, Mariano Yudica, que siempre nos ve. ¿Hay alguien más ahí o ya puedo saludar a quién es? ¿Qué haces, pollito? ¿Cómo andás? Oscar. No, olvidate, acá estamos, sí, estamos re bien. No, vos sabés una cosa, Santiago, no, una cosa maravillosa. No sabés. Hacemos acá, Oscar me dice, yo no entiendo nada. ¿Viste? Ay, qué... Perdón, perdón, perdón. Sí, fuerte, fuerte, para Emi Sena. Emi Sena, Emi Sena, Emi, querido. Quiero saludarlo a Massa, a Sergio Massa. ¿Qué haces, crack? ¿Cómo estás, mi loco? No, no, no. Igual. Bien, bien. Quiero mandarle un saludo grande ahí a todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias. Eugenia, en serio. Muy bueno. ¿Qué? 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 Saludamos también a Guido Casca. Qué grande, pollito. Guido Casca. Beso grande para Guido, un amigo. Pará, pero claro, está el pollo, fíjate. Está el pollo para la cápsula. Ahí está el pollo. Está listo, listo. Ya. Excelente, excelente. Emi Sena. Emi Sena. ¿Qué más lo de Guido? A veces lo de Guido. Todo bien de mí. Sí. ¿Qué haces, pollito? Muchas gracias. Saludar ahí a todo el equipo. Buenos días. Gracias. Bien, todo tranquilo. Acá estamos en este hermoso día de primavera casi. Estamos en primavera, hermoso. ¿Cuál es el que más te piden? ¿El que más te festejan? ¿El que más te celebran? Porque sos como muchos personajes en una persona. Bueno, en los eventos siempre uno de los que más piden, bueno, es Mariano. Después hago cantantes también y uno de los que más piden es Chayanne. Chayanne, Chayanne. Chayanne, chayanne. Chayanne, chayanne. Perdón, perdón, Emi, Emi, Emi. Chayanne y pegadito Riquelme, por favor. Un Chayanne Riquelme. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. La verdad que estuve muy decepcionado. Estuve muy decepcionado por lo que pasó. Nos robaron el partido. Inventaron el VAR, eso hicieron. Inventaron el VAR para perjudicar a nosotros. Pero yo creo que vamos a hacer la cosa bien y Boca es un equipo grande. Y vamos a seguir protestando porque la verdad que nos robaron los dos partidos. ¡Ganamos los dos partidos! ¡Provócame, de Chayanne! Riquelme, ¿no? ¿Puedes cantar provócame de Chayanne? Yo te bailo de atrás. ¡Ah, bueno! ¡Provócame, mujer! ¡Provócame, provócame! ¡Así, de piel a piel! ¡Provócame, libérate de una vez! ¡Ten valor, enfrentate! ¡Provócame! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Grande, grande, Emi! ¡Grande, Emi! ¡Grande, Santi! ¡Gracias! Gracias, gracias, Emicenas. No, gracias a ustedes, Pollo. Gracias. Están pidiendo más. Desde producción piden más. ¡Piden, piden! Bueno, acá estamos. Estamos realmente con Santiago tratando de poder salir en este maravilloso móvil porque si me están enfocando es porque estamos saliendo en el móvil. Si no me enfocan, prácticamente no estandríamos saliendo en el móvil. Así que saludos grandes. Esto para los bonaerenses. Esto para los bonaerenses, para las bonaerenses que están mirando nosotros a la mañana. Así que mandarle un abrazo grande a todas las familias bonaerenses que sin duda ven nosotros a la mañana. ¡Excelente, excelente, excelente! Gracias, Judica, Judica, gracias, Judica. Gracias a vos, Genio. ¡Chao, Genio! ¡Que tengan un excelente fin de semana! ¡Animal! ¡Chao! ¡Dale! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien!